Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar Ay pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero dime, ¿por qué no me esperaste? Este mismo fue, tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste, el tiempo lo borró Ay pero dime, dime, ¿por qué me engañaste? Dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré, sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Es peruismo de amor 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 Es peruismo de amor